Ahora sí, vamos a continuar con los espectáculos y ahora vamos a hablar de Francesca. Ya vimos que está ahí todo el problema en la empresa, pero los González también entran ahí a tallar. Ellos ya eligieron sugerencias y hasta se cambian de apellido. Vamos a verlo. Ahora sí, dime si no soy la vida imagen del éxito. Firme hermano, ¿ah? Oye, ¿támonos me han podido cambiar el apellido? ¡Claro, pe! Esa para darle más caché. Tiene que darle más caché. Ahí está, Sirmita. Listo hermano, aquí traigo tu suministro. Uy hermano, te pasaste. Qué buena, compadre. Sí, sí, colócalo. Bien, Joel tuvo una buena idea. Miren. ¿Jimmy Romay? Sí, gerente de WebEO Digital. Ah, un apellido más de gerente, ¿no? Las familias son muy particulares. Ay, me encanta. Todavía planché. Es que está hermoso. Ahora sí, siento que quizás habría que ponerle un toche de color. ¿Me permitiría hacerlo? Ay, claro que sí, Teresita. ¿Y has pensado qué gerencia vas a ocupar? Ay, no. Todavía no me ocupo hoy día. El que para ocupándose todo el día es el Tito. Él tiene el baño todo el día para él. Ah, ya, ya te decía. No sé, ¿qué puesto me recomienda? ¿Qué gerencia me recomienda? Charo, chicas. Teres, a mí me parece que estás perfecta como gerenta de imagen. Ay, Charo, tú siempre dándome la fija, ¿sí? De todas maneras, yo imponiendo moda. Sino la gerenta de imagen de esta empresa. ¿Tú qué me recomiendas, Jaimito? No te compliques, abuelo. Tú solamente di que eres el CEO. ¿Sí, yo? No, no, si yo no. No, CEO. Son siglas en inglés. Pero yo no sé inglés. ¿Cómo quieres que sepa? Ya, hazme caso, abuelo, ¿sí? Pero desde ahora tú ya no eres Gilberto Coyazo Chipana. ¿Cómo que no lo soy? Ese es mi nombre. ¿Tú crees que me patina el coco? No, abuelo, pero desde ahora necesitas un apellido de acuerdo a tu nuevo cargo. Bueno, de ahora en adelante seré Gilberto Masi. Ahora sí. Así queda mejor. ¿Y ahora qué hago? Me voy con la convicción y la tranquilidad que dejo mi empresa en buenas manos. Vaya con toda confianza, señora Francesca. Sí, doña Francesca, viaje por el mundo. Y de eso escapadita. Eso sí, cuidadito con regresar embarazada. ¡Ese es Vironi! ¡Que viva Vironi! ¡Tres hurras por doña Francesca generosa y... ¡Pepé, yo te juro que guardé un par de joncas para estas ocasiones de emergencia. Pero se siguen desapareciendo las chelas. Acá hay algo raro, papá. Está timbrando. ¿Aló? Oye, qué raro, ¿no? Se escucha bien cerquita, ¿no? Qué raro, si está en Tarapoto. ¿Aló? ¡Félix! ¡El Titos! ¡Hala, Juelis! ¿Qué tal, como? ¿Te regresaste a tu tierra? Sí, no. O sea, no me fui a Juan Guerra, pero me fui a Juan Juy. Sí, no, ya sabemos que te fuiste, pero ¿a dónde, pues? A Juan Juy, estoy diciendo, pues. ¿Pero a dónde, pues, hermano? Yo te escucho bien cerca. Sí, recontra cerca, como si estuvieras aquí nomás. Ah, no, es que... Eso es porque me he comprado un Teleju, ¿no? De última generación, oye. Me he comprado el I-Won 13. Por eso es que me he escuchado así, bien nítido. No te imaginas, esta máquina es increíble, oye. Me he comprado. Y ya cuando nos encontremos, ahí le vas a ver. Y nos vamos a tomar una cerveza, bien bacán. Por eso es que me he escuchado así, pues, con esa calidad de sonido. Increíble, ¿de? ¡Nad! ¡Sanme, Benito! ¡El Pepe es! ¡El Titos! ¡F이즈! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de la casa! ¡Fuera, fuera, fuera! No, 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 que feo, Félix. ¿Cómo vas a vivir a escondido? ¡Tarda, qué finden, tándale! ¿Qué está pasando acá? ¡Ay, Félix! ¡No, no, no! ¡Encontramos a Félix viviendo a costa nuestra! ¿Esta? ¿Qué fue, hermano? No, no puede ser comechao, hermano. ¿Qué es una cosa? ¿Quién ha venido a aprovecharse como un comechao? Félix. Hola, Teresita. Comenzamos de nuevo. Ahora entiendo por qué se desaparecían las chelas. Sí, la comida de mi vieja. Félix, qué gusto verte. Debes tener hambre. Pasa, que te preparo una sopita. No, no, no. Yo me pongo resumidamente a que tome sopa en nuestro hogar. ¿Pero qué pasa? Sí. Bueno, está bien. ¿Qué les parece si lo sometemos a votación? No, no. No se preocupen. Ya fue suficiente. Yo paso a retirarme. Vete, Félix. ¿Qué se retira el Félix? Sí, me voy a ir. Anda, vete, Félix. Sí, retírate, Félix. ¿Qué se vaya? Ya me estoy lleno. ¿Qué se vaya? Está bien, está bien, está bien. No, 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 no. No necesitamos. ¿Se me voy? ¿Qué se vaya? No. Sí, ¿qué se vaya? No, ya puedes quedarse. No, 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 no. ¿Pero él no va a vivir dentro de nuestra casa? ¿Le armo mi caseta? ¿Le armo mi caseta? ¿Por qué no? Bueno, ya, entonces celebra, pues, y arma su caseta. ¡Celebra, pibuicho, música! Eso. Ay, ay, sí, claro, con mi caseta todo será bien. No sé, a mí no me provoca bailar. Félix, a mí no me provoca bailar contigo ahorita. Bueno, ya, un poquito está bien. Bueno, está bien. Pero cuando viejos tiempos, está bien. Ay, Félix. Soy fan de la tele. Voy a armar su club de fans. Voy a ser la presidenta. Estoy feliz, feliz de que hayan regresado. Voy a armar su club de fans.